Chicos, en este video somos unos doctores Y vean, vamos a empezar a quitarle esta... ¿Qué es eso? ¿Es una estilla? No, a ver, pensé que era una estilla Pero la verdad creo que es un clavo que tiene enterrado en el pie O sea, imagínense, tener un clavo enterrado en el pie Así que vamos a agarrarlo y vamos a girarlo ¡Yuuuh! ¡Se está saliendo! ¡Ay, chicos! Ok, y así vamos ganando dinero ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo algo... Algo por las personas, ¿no? Le recomiendo esta cremita Le recomiendo esta cremita para tapar el hueco que se le quedó ahí Por tener un clavo Un clavo metido ahí en la planta del pie No, eh, la verdad espero que se mejore, señor Y vamos a ponerle una bendita Vamos a ponerle dos benditas No, de hecho yo lo que haría sería vendarle todo el pie No solo ponerle dos benditas Pero bueno, si así lo prefiere usted, está bien Siguiente día de trabajo Y esta paciente está teniendo problemas para ver de lejos Así que creo que vamos a tener que investigar Con qué lente ve mejor A ver, ahí se le ven más chiquitos Y ahí, pues, se le ve normal, ¿no? Señora, creo que voy a tener que quitarle A estos, estos, este Ya, no hable bien Me dijo que se había caído Estaba en la calle con sus amigos Y de repente, pum, se cayó Así que vamos a quitarle esto Perfecto Ahora, ok Ahora tenemos que saber Qué lente, qué cristal va en cada ojo Si nosotros tenemos unos lentes A ver, chicos Si nosotros tenemos unos lentes así Y ustedes los están viendo Están bien sucios mis lentes Si ustedes ven unos lentes así De frente ¿Cuál va a ser mi lado izquierdo? Pues este, ¿no? Pero a ustedes se le ve como si fuera el lado derecho A ustedes lo ven como derecho e izquierdo Pero no, este es mi izquierdo Y este es mi derecho Y sí, si no lo sabían Uso lentes, chicos Pero para los videos me los quito ¿Por qué? Porque me veo más... No, no es cierto No estoy tan ceguetona, ¿eh? Así que bueno, entonces Ok Y también Para que sea... Para saber Tenemos la... No me digas que lo pusiste en el lado derecho Ok Pensé que este juego iba a tener sentido Señoras y señores Este, donde ya pusimos el cristal Es el lado derecho de la persona Y le acabamos de poner el lente izquierdo Porque left es izquierda Y right es derecha Así que bueno Al parecer a este juego no le importa eso Va a tener los ojos chuecos Pero no importa, no importa Así lo quiso ella ¿Y este? ¿Este qué quiere? ¿Esta persona qué quiere? Señor, ¿qué se le ofrece hoy? Ok Podemos ver que tiene... Cayó en una trampa de oso Así como nosotros en Roblox Luego cuando tenemos que salir de algún lado Y hay trampas de oso Pero este... Pobrecito, ¿eh? Déjeme decirle que la verdad Su... Su pierna Creo que ya fue, ¿eh? Su pierna Ya no la vamos a poder salvar Vamos a quitarle esto A ver, vamos a abrirlo Ahí está Perfecto Uh, ok ¿Y eso qué? Le estamos amasando la... La carnita Para que regrese a su lugar original A ver, dale, 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 dale Uh, ok A ver, ¿qué más? Subimos su calceta y ya ¿Eso es todo? Yo creo que después de una buena trampa de oso No creo que nada más sea Ahí te hago un masajito y ya, ¿verdad? A ver, ¿qué nos ganamos? A ver, ¿qué nos ganamos? Nos ganamos 150 billetes Pero billetes azules Pero estamos ganando dinero Por ayudar a la gente A ver, vamos a continuar con el siguiente paciente Usted, señor ¿Qué se le ofrece el día de hoy? Mis piercings se infectaron Ok, vamos a tener que quitarte todo eso ¿Por qué las personas tienen tantas cosas en la cara? Pero bueno, cada quien, ¿no? Vamos a quitar esto Vamos a abrir este otro Vamos a abrir este otro Y por fin vamos a quitar este Que no sé si este sea el del problema Bueno, no, ese no es el del problema Porque ese ni siquiera estaba en la piel, ¿no? Vamos a quitarlos Y vamos a tener que limpiarte Vamos a tener que hacerte una limpiación Así, súper guau, ¿eh? Vamos a hacer la curación Vamos a hacer la aguación Y vamos a ponerte la vendación A ver, nada más una vendita Y ya ¿Estás feliz con una vendita? Y ya Chicos, y antes que se me olvide Le mando un saludo gigante A Silvana e Isabela Muchísimas gracias, chicos Por ver mis videos Y chicos, también saben Que pueden darle like Suscribirse y activar la campanita Para que YouTube les avise Cuando yo subo un video Y si haces eso Me pone muy feliz Hola, paciente ¿Qué, qué, qué? A ver ¿Qué tiene usted? Está acostado en una cama Y tiene unos audífonos Le gusta la, 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 la música Pero creo que nos piden Quitarle todo esto Porque va a hacerse una radiografía Y cuando vas a hacerte una radiografía No puedes traer nada de metal Ningún accesorio y así Vean la cara de dolor Vean la cara de dolor De, de, de Pedrito Pobrecito Vamos a quitarle el reloj también No lo necesita Y el cinturón Ahora sí Ya está normal Y puedes entrar a la radiografía Ah, no A ver ¿Qué te duele? A ver, vamos a agarrarle el brazo Ah, es que está nerviosito Está nerviosito Vamos a acomodarlo A ver A ver, Pedrito A ver Ah, no Juan, no sé Ponerte la pierna aquí Ponerte la pierna acá Y derechito, por favor Mantente derechito Y te vamos a enviar A la radiación Dale Buenos días ¿Qué se le ofrece el día de hoy? ¿Qué tiene? Ok, tenemos que ver ¿Qué tipo de mordedura Le acaban de hacer A este chavo? Tiene una, una, una mordedura Lo mordió algo Algún bicho Pero tenemos que averiguar Qué es Tiene dos piquetes ¿Qué puede ser? De la abeja Que nada más Tiene uno Que ya saben Que la abeja pica con aguijón En la colita Así Una No sé qué es eso Será como una garrapata tal vez Dice que deja varias ronchitas O una araña Porque las arañas Tienen como que dos colmillitos Aquí Entonces cuando te muerden Es como de ¡Pum! Y tenemos que sacarle El veneno Al parecer Así que vamos a Empezar a succionar El veneno De su cuerpo Y pícale Pícale Miren cómo está saliendo Chicos Vean cómo está saliendo Y se está poniendo ¡Ah! Ok, ya salió ¡Oh my god! Ya salió ¡No! Me digas que tiene Varias picaduras Ok No, ya vi Ya acabamos de hacerla De araña Pero eso se ve horrible No puedo ver esa picadura De, de, de garrapata No puedo verse Ok, a ver Vamos a echarle Sprite Ah, lo tengo que mover Para acá A ver, a ver Por favor Vete, vete No quiero ver Se ve muy feo Ok, perfecto Ahora sí Ya tenemos la de Garrapata Lista Ahora falta la de abeja La de abeja ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Ah! Está alérgico a las abejas Cuando alguien es alérgico a las abejas Y lo pica una abeja Tiene que tener un anti Alergizante No sé, la verdad A ver, vamos a darle Vamos a darle Y lo inyectamos Lo tenemos que inyectar Vean, hasta acá Hasta la flechita ¿Dónde? Ahí está Ahí está Ahí 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 ¿Lo hicimos? Ah, no ¿Lo hicimos? ¡Ah! Ahí está Ok Lo piqué Lo piqué bien Ok Ah, ahí está Oh Le tenemos que inyectar El anti Alergizante La siguiente consulta del día Tenemos que No sé qué tenemos que hacer Ok Algo le duele a nuestro compadre Porque tiene una cara de sufrimiento Que vemos por ahí Vamos a darnos un poquito De este jaboncito Vemos que tenemos unos cuantos pelitos En la pancita Está bien, señor Vamos a darle masajito Vamos a darle un masajito Tegue, tegue, tegue En la pancita Ahora, ¿qué tenemos que ver? ¿Tiene algún problema en la panza? Vamos a investigar Le estamos haciendo un ultrasonido Ok, vean Tiene como que algún problema ¿Y ya? ¿Eso fue todo? ¿Tenía un problema en el riñón? Oh, Dios mío Me acabo de caer ¿Y dónde me caí? ¿Pero qué es eso? Parecen chispas de chocolate Ya se me antojaron unas galletas Ok, pero no, no La verdad no sabemos ni siquiera qué era La verdad pensé Una, que era popó O dos, que era lodo Pero vamos a lavarnos las manos Vamos a lavarnos las manitas Que no sé la verdad Qué es lo que acabamos de agarrar ahí Porque nos tropezamos Nos dimos un puñoñón Ay, se me fue el jabón Ok, vamos a lavarnos las manos Jigui, 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 jigui Pero mis brazos también están cochinos Si ya mágicamente se lavan mis brazos No puede ser Vamos a ponernos los guantes, chicos Para seguir trabajando A ver, vamos, vamos, vamos Ah, ahí está Ya tenemos nuestros guantecitos A ver, señor ¿Qué tiene el día de hoy? ¿Qué tiene el día de hoy? Uy, lo atacó un cuerpo espín, chicos Vamos a aspirarle todas las Uy, todas, todas, todas las espinas Vean, hasta... Yo sé que sufre de dolor el señor Yo sé que sufre de dolor Y vamos a ponerle un súper hidratante aquí Para que lo cure Listo, señor Está feliz, está feliz Y vamos a ponerle un súper mega curita Y ponlo, ponlo, ponlo Ahí está, señor Muy feliz Hola, señor ¿Qué le pasa al día de hoy? Le pica mucho la cabeza Ok Oh, Dios mío, chicos Chicos Este chavo tiene piojitos Tiene piojitos Eso es inaceptable Inaceptable Tenemos que quitarle los piojitos a este señor A ver Uy, se ven muy feos Vamos a quitárselos ¿Cómo se los quitamos? Ya, ya acabamos de ver uno Ah, no Tenemos que encontrar 10 piojitos Y ya llevamos 5 2 3 4 5 6 7 Ya agarramos otro 7 A ver acá 8 9 Y falta 1 10 Ahora vamos a quitarle los piojitos con este cepillo especial A ver Y... Ok, bueno Al parecer no limpiamos el peine Si no, simplemente seguimos Y continuamos A ver Por acá Uy Pero vean como parece que le están saltando en la cabeza Se ve muy feo eso Pero a ver, a ver, a ver A ver Vamos Vamos, vamos Hay que cuidarnos bien la cabecita, chicos, eh Si te pica la cabecita Hay que decirle a mami que sí, a papi Porque uno nunca sabe Uno nunca sabe ¿Y a usted qué le podemos ayudar este día de consulta, señor, eh? Oh, ¿qué es lo que tiene? ¿Pero qué es eso? Ok, tiene algo atrapado ahí Pero no sé Vamos a aplicarle veneno ¡Fuera! ¡Fuera de la pierna de mi paciente! ¡Fuera de la pierna de mi paciente! ¡Fuera! 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 A ver, vamos a darle No le atino Como que no le atino, eh Tengo que moverle así Ahí está Ahí está Ahora sí ¡Fuera! Que le podemos preguntar a la enfermera ¿Quién eres? ¿O por qué estás aquí? Yo digo que quién eres, ¿no? Porque la verdad ni siquiera nosotros sabemos quién es A ver, vamos a decirle ¿Quién eres? Vine para la entrevista de trabajo ¿Por qué quieres este trabajo? Dime Me gusta ayudar a muchas personas ¿Tienes algún tipo de experiencia? ¿Puedo confiar en ti? Soy una muy buena enfermera Ok, está bien Te voy a contratar Se puso feliz Ok, bueno Al parecer tiene experiencia en ser enfermera Ok, ok, ok Vamos a llegar No me digas que acabo de perder Tenemos que llevar al salón de urgencias a nuestro paciente Y vean, tenemos muchos obstáculos, chicos Ok, está... Uy, ok Tenemos que agarrar esto Ah, es como oxígeno o algo así Creo que sí es oxígeno Y mientras no agarremos oxígeno se nos va acabando Así que tenemos que correr y agarrarlo Oh, no, 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 no Ay, pero ¿Cómo es esto de un hospital? ¿No? A ver, vamos a tener que agarrar más Y cuidado con eso porque está mojado No nos queremos caer Mientras tenemos un paciente aquí ¡Uh! Ahí está ¡Emergencias! ¡Emergencias! ¡Llegamos! Hola, señor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, vamos a ver qué tiene usted acá Vamos a revisarle su corazoncito A ver Ok, podemos escuchar Su corazón está muy bien Vamos a ver qué onda con el pulmón A ver, respira hondo, por favor A ver Ajá, ajá Ok, todo bien, todo perfecto Está, está Usted está muy bien Ah, no, era el riñón No, los pulmones Era el riñón Ahora sí vamos con los pulmones A ver, acá Ajá, ajá Eh, como que necesitas un poquito de, de, de ahí Respirar mejor, eh Porque, mijo, no manches A ver, ahora un poquito el estómago A ver, el estómago El estómago Oye, mijo, como que tienes hambre, eh Tienes hambre Pero ahorita te vamos a dar una hamburguesita Para que te vayas feliz a tu casa Buenos días, señorita Ok, es tiempo de quitarle su yeso Porque ya, eh, lo que le pasó fue que se cayó jugando, jugando con un trampolín Pero, pues, ya, ya tiene mucho tiempo con el yeso Ya es para que su pata rota Y se compusiera Así que vamos a quitarle el yeso, señorita Ok, y usted va a poderse ir a su casita Feliz, contenta Con su nuevo pie Va a ver, bueno, con su nueva pierna Vamos a cortar por aquí A ver Cortemos, cortemos, cortemos Con mucho cuidado Y vamos a retirar Vamos a retirar el yeso que queda A ver Fuera de aquí Ahora, el Tiene un nuevo zapato Miren, chicos, tiene un nuevo zapato A ver, dale Fuera Fuera Hasta feliz se puso, eh Y, chicos, nos vemos en la próxima Chau, chau